llegó el momento de mostrarte un dispositivo que va a resolver los problemas con la señal wifi de tu casa por ejemplo si tu wifi va lento si la señal no llega bien a toda tu casa con este dispositivo vas a resolver este problema y además de esto viene con un excelente precio quédate en este vídeo porque voy a mostrarte todas las prestaciones lo fácil que tú puedes instalarlo lo fácil que puedes configurarlo y como tú puedes sacarle el rendimiento a un dispositivo como este vendría siendo un access point o un extensor de tu red wifi por ejemplo si tú tienes una habitación si vives en una casa muy grande y la señal wifi no está llegando correctamente pues simplemente tú vas a la toma de corriente conectas esto y la señal automáticamente se va a poner al 100% y lo mejor de esto es que es compatible con cualquier router que exista ahora mismo en el mercado simplemente lo conectas a la toma de corriente presionas este botón en caso de que tu router tenga el botón que se llama WPS en el router tú presionas el botón por varios segundos también aquí en el aparato lo presionas por varios segundos y automáticamente se sincronizan tanto este punto de acceso como tu router se sincronizan y tú no tienes que hacer nada ahora bien si tu router no dispone de esa tecnología en el cual tú puedes hacerlo de manera automática pues simplemente una vez que tú lo conectas pues simplemente tú espera que te salga vas a tu configuración de red wifi y te va a salir el nombre de este dispositivo se llama rock space una vez que lo selecciona le entras pones tus datos creas una cuenta y ya está configurado o si tú quieres por ejemplo conectar un pc de manera alámbrica pues viene con un puerto externe aquí en la parte de abajo conectas el cable externe desde aquí y esto tú lo lleva a tu pc y lo conecta yo recomiendo esto por ejemplo si tú eres un gamer o si tú por ejemplo juegas si tú lo haces de esta manera de manera alámbrica pues esto va a hacer que la latencia sea mucho mejor y que a la hora de tú va a hacer una prueba de velocidad el pin va a ser mucho menor porque lo que va a hacer que si tú conectas tu pc o cualquier dispositivo de manera alámbrica lo que vas a hacer es que vas a asumir todo el ancho de banda que tenga tu router también si lo haces por wifi en el punto muerto por ejemplo si en tu casa hay un punto muerto de señal donde la señal wifi no llega correctamente o el internet va lento de manera alámbrica pues entonces tú conectas este aparato o varios aparatos fíjate que en mi caso yo compré dos porque quiero ponerlo en puntos estratégicos de mi casa para que la señal wifi sea potenciada a través de este dispositivo la verdad es que lo he sometido a duras pruebas y hasta este momento llenó todas mis expectativas y me gustó que una vez que lo configure óyeme bien una vez que yo lo configure lo desconecte volví lo conecte en otro lado y por arte de magia ya estaba configurado no tuve que hacerlo dos veces y de ser así puedes hacerlo de dos maneras la primera forma es como acabo de decirte haciéndolo de manera automática presionando ese botón de sincronización que puedes sincronizarlo con tu router también si no te interesa hacerlo así pues una vez que el aparato esté conectado tú vas a los setting vas a tus opciones de wifi vas a encontrar una red wifi que se llama raw space lo selecciona y sigue los pasos y sigue los pasos y sigues haciendo los pasos que te piden y listo automáticamente se conectan y lo bueno de este dispositivo es que es que trabaja en las bandas 2.4 y en las bandas de 5 así tú vas a poder aprovechar toda la velocidad que tú tengas en tu casa a través del wifi en lo personal yo tengo una zona muerta aquí en mi casa y necesitaba potenciar la señal wifi y los resultados me dejaron sorprendido de hecho yo he probado otros puntos de acceso como éste y éste llenó todas mis expectativas porque exprime a fondo toda la velocidad de internet que yo tenga en mi casa literalmente me brinda toda la banda ancha y no tengo problema de que los vídeos vayan lento o que cuando yo estoy consumiendo contenido multimedia en esa zona de la casa no tengo problemas de que se pone lento o que el vídeo se frisa ya que este dispositivo trabaja súper súper bien y lo más interesante es este puerto externe en lo personal me encantó de hecho mi hijo tiene una computadora en una de las habitaciones lo cual él la tenía conectada de manera inalámbrica y yo decidí conectar este en la toma de corriente que está cerca de su pc y conectó el internet de manera alámbrica y los resultados fueron súper satisfactorios en caso de que tú estés usando un pc y tú necesitas tener grandes velocidades o tú seas un usuario que juega multijugador pues yo te recomiendo que si estás pasando por esta situación cómprate un aparato como éste y se acabó el problema de que la latencia y de que los pines no están llegando o que los pines están llegando súper harto porque con este dispositivo tú vas a poder agarrar y tener toda la banda ancha que posee literalmente toda la banda ancha que posee tu router y lo que a mí me gustó fue el precio fíjate en vez de uno compré dos precio tú lo encuentras entre 30 a 40 dólares digo esto porque en amazon hay diferentes precios voy a dejar un enlace aquí en la descripción para que tú vayas y te compre el que te salga más barato porque estuve viendo hasta el día de hoy estuve viendo uno que costaba 30 dólares otro costaba 35 otros costaba 40 dólares pero es el mismo lo único que pasa es que lo están vendiendo diferentes vendedores y al ser diferentes vendedores uno tiene un precio otro tiene otro precio y en la parte de que a mí me gusta de que por tan sólo 30 dólares tú vas a doblar la velocidad de wifi en tu casa ya que en las zonas en los puntos ciegos o en los puntos muertos donde no está llegando la señal wifi correctamente pues tú colocas un aparato como éste y se acabó el problema vas a tener wifi súper súper bien si se me quedó algo o quieres saber sobre este dispositivo ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram recuerda más información en la descripción de este vídeo y si eres nuevo en el canal suscríbete para que sigas viendo vídeo como éste esto es un dispositivo altamente recomendado